Siguiente punto en el orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número dos del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada América Valentina Pérez de Ávila. Micrófono para la diputada, por favor. Este proyecto de ley inicia el día de hoy su segunda discusión, ley que viene siendo construida, trabajada por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva, buenas tardes, colegas parlamentarios, miembros de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, por supuesto al pueblo venezolano que hoy nos ve en esta sesión ordinaria donde traemos la segunda discusión de la ley para el desarrollo y el fomento de los nuevos emprendimientos. Una ley que fue extensiva, que fue a cada lugar, a cada espacio, a cada territorio del pueblo venezolano hablarle a los emprendedores y emprendedoras del país y a plasmar en ellas las ideas, los sueños y las aspiraciones de este sector que hoy son cientos de miles venezolanos y venezolanas que están emprendiendo, que están creyendo en sus capacidades productivas, que están creyendo en Venezuela, que le han dicho al mundo entero a través de sus propuestas y sus proyectos que en Venezuela es posible emprender, pero que además de eso en Venezuela es posible desarrollarse, en Venezuela es posible tener familia, en Venezuela es posible cumplir los sueños y hoy esta Asamblea Nacional que está de cara a las necesidades del pueblo, que está puertas abiertas a ese pueblo emprendedor, pero además de esto una Asamblea Nacional que está cielo abierto a esas ideas que se posan en los sueños, en las aspiraciones y en las necesidades de nuestro pueblo venezolano. Por eso realizamos, compatriotas, más de 3.000, recibimos más de 3.462 propuestas que nacieron desde los debates, desde las asambleas, pero también desde las plataformas digitales, para que todo el pueblo pudiera expresar sus deseos y pudiera ponerle un granito de arena a esta ley que hoy es posible, gracias al esfuerzo también de todos los parlamentarios y parlamentarias que fueron al debate territorial, que creyeron en la propuesta, que también sumaron ideas y esfuerzos para esta ley y que hoy se hace posible. Presidente, mientras hace, en el periodo pasado de la Asamblea Nacional, en estos mismos pasillos, por donde hoy pasábamos, estaba la derecha conspirando en contra del pueblo venezolano, hoy es escenario para los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Por eso celebramos y festejamos el día de hoy, en esta segunda discusión, una Asamblea Nacional que verdaderamente está conectada con el pueblo venezolano y por supuesto destacar a quien hay que destacar y honor a quien honor merece es a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha asumido la vocería del emprendimiento, que ha dictado decretos, que ha dictado normas y que le ha pedido a todo el pueblo venezolano y a los emprendedores debatir esta ley que hoy se hace posible y por supuesto a ese presidente pueblo, ese presidente obrero, ese presidente que está verdaderamente conectado con la necesidad del pueblo, con sus sueños y sus aspiraciones. Por eso, compañeros, vamos al debate de esta nueva ley que va a encargarse, que va a posarse por ese sueño de la Venezuela emprendedora. Un abrazo para todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Vamos a iniciar entonces, ciudadana subsecretaria, la discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. No quisiera iniciar sin señalar que se encuentran como invitados especiales de esta Asamblea Nacional, además del director del despacho del viceministro de Economía Productiva, Sergio Lotartaro, también emprendedoras y emprendedores que creyeron en Venezuela, que están haciendo sus propios negocios y sus propios emprendimientos dentro de Venezuela y que están apostando a que el futuro lo construyamos entre todas y entre todos. Queremos saludar a Ariés Cajiménez, a Ana Rebella Basave, a Dubrás Camarín, a Luis Suárez, a Ricardo Moreno, a María Isabel Díaz, a Johan de Rojas, a Ernesto Mujica, a Diego Pernía, a Carlos Flores, a Henley Soto, a Patricia Magro, Sebastián Bogni, no digo los nombres de los futrogos de los negocios porque tampoco podemos hacer propaganda, porque a Miguel Montoya, a Leudy González, Malvina Márquez, María Ramírez, Jovín Navarro, Alexis Pérez, Edgar Núñez, Brian Carrillo, Johanny Padrón, Diego Pernía, Pedro Trujillo, Alberto Aquino, Mariana Mancilla, Camila Herrera, Marían Ramírez, Tulce Pérez, Ruth Mirroa, Alberto Aquino, Josmari Martínez, Giselle López y Jacqueline Hill. Esta ley que están discutiendo el día de hoy las diputadas y los diputados es para ustedes y para los cientos de miles de emprendedores, como dijera la diputada Pérez, que creen en Venezuela y que apuestan a un futuro productivo para nuestras hijas y nuestros hijos. Les agradecemos y son muy bienvenidos a este hemiciclo de sesiones. Ciudadanas, su secretaria, si no se dan lectura al proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, artículo por artículo, títulos, epígrafes y disposiciones, por favor. Título de la ley, ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. En consideración, aprobado, siguiente. Acápite, capítulo 1, disposiciones generales. En consideración, el acápite, aprobado, siguiente. Epígrafe, objetivo. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 1, esta ley tiene por objetivo promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una cultura emprendedora orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y servicios, el despliegue de innovaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación. En consideración, el artículo primero, que va aprobado, siguiente. Epígrafe, finalidad de la ley. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 2, esta ley tiene la siguiente finalidad. 1. Fomentar el emprendimiento mediante políticas dirigidas a la creación de un ecosistema favorable a su desarrollo. 2. Promover el desarrollo armónico de la economía nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de la nación. 3. Impulsar la iniciativa emprendedora, la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. 4. Favorecer el ejercicio del derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley. En consideración, el artículo segundo, al no tener observaciones, se considera aprobado, siguiente. Epígrafe, principios. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, solidaridad, desarrollo humano integral, inclusión, responsabilidad social, cooperación, participación protagónica y popular, desarrollo sostenible e independencia económica y tecnología nacional. En consideración, el artículo tercero, doctor Farías. ¿Cómo viene con vestimenta así? Gracias, querido camarada, presidente. Hay un término que no se corresponde con la filosofía de la revolución bolivariana y el propósito de la ley, que es la libre competencia. Allí habíamos puesto nosotros competencia justa, condiciones justas para que pueda competirse, pero no libre, porque se entiende dentro del marco de un concepto económico que no es el nuestro, sino el del libre mercado. Hay una propuesta en mesa entonces de sustituir el adjetivo libre por justo y llamarlo competencia justa. En consideración de las diputadas y diputados, queda aprobado. Los candidatos que son diputados por parte de la oposición, por favor, calmaditos. Siguiente. Epígrafe, definiciones. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo cuatro. A los efectos de esta ley se entiende por... Uno. Emprendimiento. Actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere responsabilidad jurídica en la inscripción en el registro nacional... Orden, diputados, orden, diputados y diputadas. Orden. Adelante, subsecretaria. Uno. Emprendimiento. Actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere personalidad jurídica con la inscripción en el registro nacional de emprendimiento y tiene una duración de hasta dos años. Dos. Emprendedora o emprendedor. Es una persona con capacidades para innovar, entendidas estas como las capacidades de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, sustentable, responsable y efectiva. Tres. Ecosistema nacional del emprendimiento. Es una comunidad apoyada por un contexto público de leyes, instituciones y prácticas económicas, formado por una base de organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Derecho a emprender. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Se reconoce el derecho de toda persona a participar en la actividad económica, mediante la constitución de emprendimientos a los fines de contribuir con el desarrollo nacional y la producción de bienes y servicios que satisfagan la necesidad de la población, sin más limitaciones que las previstas en la constitución y la ley. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Obligaciones del Estado. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 6. El ejercicio. El Estado debe adoptar las siguientes medidas para promover el desarrollo de nuevos emprendimientos. Uno. Apoyar a los nuevos emprendimientos mediante políticas públicas que reconozcan y permitan crear un ecosistema favorable a su desarrollo. Dos. Dos. Simplificar trámites en todos los niveles de la administración pública para la creación y desarrollo de los nuevos emprendimientos. Tres. Tres. Facilitar el acceso al mercado nacional y promover programas de compras públicas. Cuatro. Promover e impulsar planes de formación, privilegiando a los nuevos emprendimientos que involucran a jóvenes y mujeres. En consideración el artículo sexto. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 2. El fomento de los nuevos emprendimientos. Del fomento de los nuevos emprendimientos. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Plan Nacional Formativo Integral. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo siete. El Estado desarrollará un plan nacional de formación con el propósito fundamental de promover una cultura y una ética con visión emprendedora. Así como la educación en las áreas administrativas, gerencial, financiera, científico-técnica y otras de relevancia para el desarrollo de los nuevos emprendimientos. Igualmente, garantizará las condiciones para la formación y certificación permanente de las emprendedoras y emprendedores. Reconociendo los saberes u oficios a través de los institutos con competencia en la materia. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Perdón, disculpe. Diputado Luis Eduardo Martínez. Gracias, presidente. Vicepresidente, diputadas, diputados. Al expresar nuestra alegría por la aprobación segura en segunda discusión de la ley de nuevo emprendimiento, quería señalar nuestro agradecimiento personal a los diputados y diputadas que avanzaron en el proceso de elaboración de la ley por la inclusión en este artículo reflejado de una serie de observaciones que hicimos de manera personal, pero también correspondencia formal con respecto a la importancia de considerar el tema educativo. De tal manera que, diputada América Pérez, diputados y diputados, muchísimas gracias por haber considerado nuestras observaciones que hoy están reflejadas exactamente en este artículo de la ley. Muchísimas gracias, diputado Martínez. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el artículo, al no tener observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe. Medios de comunicación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Las personas jurídicas de derecho público o privado que presten servicio de telecomunicaciones en prensa, radio, cine, televisión y medios digitales deberán dentro del tiempo previsto por la ley para el Estado incluir en su programación mensajes y campañas de información que promuevan los productos, innovaciones, investigaciones y la cultura emprendedora. Dentro del tiempo previsto por ley para el Estado. Es la redacción, diputado Pérez. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Simplificación de trámites administrativos. En consideración. El epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la simplificación de los trámites administrativos referidos a la constitución, desarrollo y financiamiento de los nuevos emprendimientos. En consecuencia debe, uno, suprimir aquellos trámites administrativos innecesarios para la constitución y funcionamiento de nuevos emprendimientos. Dos, simplificar y mejorar los trámites reduciendo los requisitos y exigencias a los emprendedores, estableciendo instrumentos homogéneos que faciliten su registro y control. Tres, utilizar al máximo las tecnologías de la comunicación y la información en todos los trámites relacionados con la constitución y funcionamiento de nuevos emprendimientos. Cuatro, adoptar mecanismos de supervisión y control de la simplificación de trámites, estableciendo los plazos necesarios para su implementación. En consideración, el artículo, al no ver observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe, estímulos tributarios. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 10. El Ejecutivo Nacional implementará fórmulas que faciliten el pago de impuestos nacionales por parte de los nuevos emprendimientos. Asimismo, podrá exonerar total o parcialmente del pago de los impuestos directos a los emprendimientos que cumplan los requisitos establecidos en esta ley y que no superen en sus ventas anuales el equivalente a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Los estados y municipios adoptarán las medidas necesarias para favorecer la constitución y desarrollo de nuevos emprendimientos. A tal efecto, procurarán establecer incentivos tributarios en el ámbito de su competencia. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, política de financiamiento y acceso al crédito. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 11. Se establece como una prioridad del Estado la promoción de políticas de financiamiento para nuevos emprendimientos. El Ejecutivo Nacional impulsará la adopción de las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de los nuevos emprendimientos. Las instituciones del sector bancario deberán establecer los productos y servicios con condiciones favorables en plazo, tasa y periodos de gracia para impulsar los nuevos emprendimientos. Considerando también condiciones especiales para grupos de atención prioritarios para grupos de atención prioritaria, como mujeres y jóvenes. En consideración, aprobado el artículo. Siguiente. Epígrafe, compras públicas. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Artículo 12. Las compras públicas realizadas por el Estado se reconocen como una fuente de demanda potencial de los nuevos emprendimientos. El Estado establecerá criterios claros para privilegiar en la compra pública la contratación de nuevos emprendimientos. En consideración, el artículo 12. Aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 3. Institucionalidad. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados de la cápite, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe, órgano rector. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. El Ministerio, con competencia en materia de economía y finanzas, será el órgano encargado de ejercer la rectoría nacional en la materia de emprendimientos, teniendo por objeto, teniendo por objeto velar por las garantías jurídicas, administrativas, financieras y económicas de las emprendedoras y los emprendedores. En consideración, el artículo, aprobado. Siguiente. Epígrafe, competencias. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Corresponde al Ministerio, con competencia en materia de economía y finanzas, 1. Diseñar y proponer las políticas y la estrategia nacional de emprendimiento, alineada con el Plan de la Patria y con los planes de desarrollo productivo nacional. 2. Implementar el Registro Nacional de Emprendimientos, para la aplicación de las políticas públicas dispuestas al desarrollo del sector. 3. Promover y dirigir la Red Nacional de Emprendimientos. 4. Coordinar el otorgamiento de créditos por parte de organismos públicos o entidades financieras del Estado. 5. Administrar el Fondo Nacional de Emprendimiento y aprobar los emprendimientos que serán financiados con recursos del Fondo. 6. Desarrollar y articular programas formativos dirigidos al sector emprendedor venezolano, así como gestionar alianzas con los diferentes sectores de la sociedad y entes internacionales para la formación, capacitación y fomento de la cultura emprendedora. 7. Articular a los actores del sector público, responsables de los trámites administrativos, del financiamiento, de la formación y otros aspectos relevantes para el desarrollo del sector emprendedor. 8. Dictar las regulaciones sectoriales para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras. 9. Las demás competencias que le otorguen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 9. En consideración de las leyes y el resto del sector emprendedoras. 10. Aprobado. 10. Epígrafe del Registro Nacional de Emprendimiento. 10. En consideración del epígrafe. 10. Aprobado. 11. Siguiente. 11. Artículo 15. 11. El Registro Nacional de Emprendimientos es un registro público del órgano rector que tiene por objeto la inscripción de los nuevos emprendimientos, así como los actos y contratos relativos a los mismos. 11. Su organización y funcionamiento será regulado por los reglamentos y resoluciones de esta ley y se regirá por los principios previstos en la legislación en materia de registros y notarías, en cuanto le sean aplicables. 11. En consideración del artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Obligatoriedad del registro. En consideración del epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos otorga personalidad jurídica al emprendimiento. El registro de los emprendimientos en el Registro Nacional de Emprendimientos constituye una condición indispensable para el acceso a los beneficios y estímulos establecidos en esta ley, así como para su reconocimiento ante las instituciones del Estado. No sé si hay redundancia con respecto a la primera línea. La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos otorga personalidad jurídica al emprendimiento. ¿Es obligatorio que lleve esa redundancia? ¿O se puede poner la inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos otorga personalidad jurídica a la materia discutida en esta ley? Busquen un sinónimo, por favor, para que no suene redundante. Con esta observación, si no hay otras observaciones, se considera aprobado el artículo. Por favor, la Comisión de Estilo que se encargue de consultor jurídico de corregir el tema de la redundancia. ¿Oye? Siguiente. Epígrafe. De la inscripción en el Registro Mercantil. En consideración, aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 17. La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos tendrá una vigencia máxima de dos años. Cumplido este plazo, el emprendimiento deberá ser inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, bajo las figuras jurídicas establecidas en el Código de Comercio y demás leyes aplicables. So pena de la Comisión de Ilícitos Tributarios Formales, Materiales y Penales previstos en la legislación tributaria. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe del Registro de la Propiedad Intelectual. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 18. El ente rector, en materia de derechos de propiedad intelectual, deberá establecer y difundir procedimientos y tasas preferenciales aplicables para el Registro de Propiedad Intelectual de los Emprendimientos. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe de los permisos de obligatorio cumplimiento. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 19. El órgano rector, en materia de emprendimiento, pondrá a disposición de las emprendedoras y emprendedores un informe nacional de los permisos que son de cumplimiento obligatorio para los emprendimientos. Los órganos y entes de la Administración Pública establecerán un régimen simplificado y provisional de permisos que permitan el funcionamiento de los emprendimientos inscritos en el Registro Nacional de Emprendimientos por un periodo máximo de dos años. En consideración, aprobado, el artículo 19. 9. Opina la consultoría jurídica que, a pesar de que suene redundante, la ley está por encima del castellano y la denominación, así como se denomina compañía anónima o se denomina sociedad anónima, el término emprendimiento es una nueva denominación formal en la economía a los efectos de esta ley. Así que salimos derratados los preciosistas del lenguaje. Siguiente. Epígrafe. Fondo Nacional para el Emprendimiento. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 20. Se crea el Fondo Nacional para el Emprendimiento, adscrito al órgano rector en materia de emprendimiento, con el objeto de financiar y apoyar a los emprendimientos inscritos en el Registro Nacional de Emprendimiento. El fondo estará constituido por, uno, los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, dos, los recursos procedentes de los financiamientos reembolsables otorgados a emprendedoras y bienemprendedores, tres, los bienes provenientes de las donaciones y demás liberalidades que reciba, cuatro, los bienes que obtenga, producto de sus operaciones y la ejecución de sus actividades. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Industria de soporte e incubación de empresas. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Artículo 21. El órgano rector en materia de emprendimientos brindará el apoyo metodológico y logístico para facilitar el establecimiento de servicios de consultoría, industria de soporte y centros de incubación de empresas en todo el territorio nacional, con la finalidad de acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Red Nacional de Emprendimientos. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. La Red Nacional de Emprendimiento es un espacio abierto de participación y encuentro entre los órganos y entes del Estado, emprendedoras, emprendedores, organizaciones y cualquier otra persona que tenga vocación de apoyo a la generación y desarrollo del emprendimiento. La Red Nacional de Emprendimiento podrá, uno, sugerir políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. Dos, articular las organizaciones que apoyan el emprendimiento en el país. Tres, desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos. Cuatro, promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, creando un vínculo entre el sistema educativo nacional a través de las instituciones que la conforman y el sistema productivo nacional. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, disposición final. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria, subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Esta constitución, hice todo lo posible para que no se aprobara. Se aprobó y es mi constitución. Y tengo la obligación de que se respete, se cumpla en todos y cada uno de esos puntos, aunque yo no haya votado por ella. El artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los derechos socioeconómicos, digo el número para que lo busquen. Al comienzo, señor presidente, me permito leer, si usted me autoriza. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamente en los principios de justicia, democracia, eficiencia y libre competencia. Señores, libre competencia. No es un tema, como decía el presidente, del preciosismo de las palabras. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala libre competencia. No le busca lo de justa competencia porque es un principio quizás de izquierda, porque le gusta. No, es la constitución de todos nosotros y haré todo lo posible para que ésta se cumpla. La libertad y la justicia son valores éticos que caminan juntos, uno un poco más atrás, uno un poco más adelante. Y la justicia es un elemento accesorio en esa libertad. El bien más preciado que tiene el ser humano es la libertad. Es una cosa por la que todos luchamos. La justicia pasa a ser subjetiva o no. Lo que es justo para usted puede ser que no sea justo para mí. Es un tema de que cada quien interpresa la justicia como sea, como lo considera, de acuerdo a distintas creencias religiosas, culturales. Pero la libertad es la libertad. Pero señores, si la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, repito, en su artículo 299, señala libre competencia y todos estamos de acuerdo en todo, en el resto del articulado, ¿por qué le vamos a poner justa cuando la justicia puede ser accesoria? Porque es que además lo señala el mismo artículo. La justicia social no está reñido, ni le falta justicia. Porque el artículo del régimen socioeconómico está redactado de manera impecable. ¿Por qué nosotros hoy, 23 años después, le queremos cambiar a la constitución eso de libre competencia por justa competencia, cuando en el mismo artículo está la justa competencia? Es todo, señor presidente. Mi propuesta, señores, dejemos libre competencia, que al fin y al cabo es lo que señala la constitución. Y si pido, señor presidente, si o si lo consideran, levántele la sanción a lo que se había aprobado de justa competencia, mantenemos el espíritu de la constitución y lo dejamos en libre competencia. Es todo, señor presidente, señores diputados. Gracias, diputado. Me estoy enterando que estamos derogando un artículo de la constitución el día de hoy aquí. No lo sabía. Jamás esta Asamblea Nacional va a incurrir en ese adeficio, esa barbaridad de intentar violentar la constitución que aprobó el pueblo de Venezuela en liberrimos comicios. Por cierto, la única constitución que ha sido aprobada por el voto del pueblo en Venezuela. Hubo, sí, un estatuto de Marras aprobado en el pasado que sí intentó derogar la constitución y se aprobó justamente en este hemiciclo en la tenebrosa gestión de la derecha venezolana entre los años 15 a el 19. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Jesús Faría. En este momento continúa la discusión de la ley de nuevos emprendimientos. Es la segunda discusión que se realiza acá en el Palacio Federal Legislativo y se delibera el articulado uno por... ¿Tiene la palabra el diputado Jesús Faría? Uno por uno para que sea aprobado... ¿Tiene la palabra el diputado Jesús Faría? Estoy a punto de quitar el derecho de palabra. Gracias, diputado, querido camarada presidente, colegas diputados. Bueno, agradecemos mucho la sinceridad del diputado que acaba de tomar la palabra haciendo una apología de la libre competencia como doctrina fundamental del neoliberalismo. Como nosotros sabemos, históricamente el capitalismo se desarrolla en esos términos. Usted pone el acento fundamental y dictamina que la única libertad que existe es la que establece y ofrece el mercado y nosotros podemos observar cómo en el capitalismo se han desarrollado los monopolios, las grandes corporaciones y esa libertad se traduce en la dictadura de los más poderosos. Nosotros tenemos un concepto totalmente distinto. Un elemento fundamental es la economía mixta, donde participa el Estado y participa el sector privado y donde el mercado se puede desarrollar con los parámetros y los esquemas que establece el Estado, quien es que brinda bienestar a la población. No la libertad del mercado, la libertad del mercado no le ha ofrecido bienestar y prosperidad a ningún pueblo del planeta, ni siquiera a los más desarrollados. Eso es una verdad absolutamente irrefutable. En la actualidad estamos viendo precisamente la bancarrota, el desastre que ha ocasionado la preponderancia y la dictadura absoluta de esas grandes corporaciones que se fundamentan en su libertad para aplastar a los más pequeños. Aquí no existiese libre emprendimiento, ni pequeña empresa, ni mediana empresa, sino existiese un ente como el Estado capaz de regular cualquier tipo de competencia. Cuando en la Constitución nosotros leemos un término que en ningún caso podemos sacar así con una pinza para analizarla de manera abstracta y de manera particular, nosotros vemos ese término de competencia siempre consustanciado con el rol que juega el Estado, distribuyendo la renta a favor del pueblo, distribuyendo el ingreso de manera justa, impidiendo la creación de monopolios, que precisamente es el resultado histórico de la libre competencia. Cuando en el capitalismo existió libre competencia, casi implosiona y eso se desembocó en la mayor crisis del capitalismo en el año 29. Y usted lo debería saber para que no venga a hablar acá en términos abstractos de algo que es inservible, de algo que quedó sepultado por la historia, de algo que nadie puede aplicar de manera práctica. Usted puede leer libre competencia en los libros de economía, en los libros y tratados de cualquier naturaleza, pero eso no existe en esos términos en ningún lugar. Y le repito, si hay algo en la Constitución establecido en esos términos, no es como elemento rector, sino siempre vinculado a otro conjunto de factores, a otro conjunto de fundamentos que son los que le dan vida a un régimen económico, social y político que garantiza creación de riqueza, distribución justa de esas y máxima satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Bueno, hemos defendido esa Constitución por encima de cualquier arbitrariedad, por encima de cualquier golpe de Estado, por encima de cualquier desafío y la vamos a defender, y la vamos a defender en el espíritu en el cual fue creado, que no es el del libre mercado, que no es el del neoliberalismo, sino de la competencia del mercado, pero siempre regido por las normas que establece el Estado venezolano, que es un Estado que se nutre de una filosofía socialista. Le agradezco su tiempo. Gracias. No, 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 allá va, diputado Correa. Comisión General, aquí el diputado Correa, el caballito de batalla Pedro Carreño y el diputado Faría, por favor. Continúa la discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. En este momento realizan una reunión de consulta los diputados Pedro Carreño, José Gregorio Correa y Jesús Faría con el presidente de la Asamblea Nacional, donde están debatiendo términos, artículos, el contenido en general de esta ley que está por finalizar su discusión en segunda oportunidad por la Cámara Parlamentaria. Ya es totalmente conocido por los parlamentarios y parlamentarias el contenido de esta ley. En total son 22 artículos, una propuesta de instrumentos jurídicos que fue presentada a la Asamblea por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que además ha venido siendo discutida, consultada en todo el territorio nacional por los diferentes emprendedores, emprendedoras, hombres y mujeres del país que con su sabiduría, con su empuje, con su creatividad, vienen realizando diferentes tipos de negocio, diferentes ideas, creaciones para solventar diferentes contrariedades que tienen que ver con el tema económico, con el sustento propio de sí mismos y de su familia. Esta ley ha sido abordada, trabajada por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento Venezolano, quienes han desplegado esta consulta pública en todos los espacios, en todo el territorio, incorporando a empresarios, incorporando a expertos, economistas que han dado sus aportes para la concreción, el fortalecimiento de este instrumento jurídico que el día de hoy llega a esta segunda discusión a la Asamblea Nacional. Continúa la fase de discusión, la conversación entre los diputados de Pedro Carreño, José Gregorio Correa y Jesús Faría, quienes están detallando términos específicos para que, por supuesto, este instrumento de ley que próximamente se espera que sea aprobado por los 277 parlamentarios y parlamentarias ubicados en este momento en el hemiciclo de sesiones, responda a las necesidades, a los requerimientos de todos los venezolanos y que, por supuesto, todos los criterios sean de forma integral incorporados y estén establecidos una ley, por supuesto, para todos y para todas, para todos los emprendedores, para todas las emprendedoras, que además, en este momento, un grupo importante de ellos están acompañando esta segunda discusión que continúa su desarrollo dentro del Palacio Federal Legislativo. De las cosas a las que ya nos tiene acostumbrada la bancada opositora, que con su carita de gente contemporizadora intenta meter la basa y incurrir en una situación que, por supuesto, tenemos que aclarar ante la opinión pública y a las diputadas y a los diputados. Porque hubo una insinuación, como siempre hacen ellos, con modos, con maneras, pero siempre meten el venenito, de que al aprobar una ley estableciendo el carácter de justa competencia, entonces estábamos en contra de los principios constitucionales de la libre empresa. Y el diputado Correa aludió al artículo 299. Me voy a permitir leerlo por completo, porque él nada más mencionó dos palabras del artículo 299. Tiene mucho más que dos palabras. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se funda en los principios de justicia social. Es decir, tiene razón el diputado Faría cuando establece el carácter filosófico del nuevo Estado que se funda en la Constitución del 99. Democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Otro elemento de connotación filosófica de la concepción del nuevo Estado. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armonioso, armónico, de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, etc. Así está redactado el artículo 299, dejando perfectamente claro cuál es el cariz del Estado social de derecho y justicia que se fundó en Venezuela al aprobarse esta Constitución. Entonces queda aclarado el punto de que en modo alguno, cuando uno establece que una competencia es justa, está diciendo que no es libre. No está diciendo eso en modo alguno. Así que después de escuchar a las partes en la Comisión General, vamos a proponer ese coloque justa y libre competencia, o competencia libre y justa. Se cierra el derecho de palabra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar en segunda discusión el proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. En consecuencia, se declara sancionada la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos en Venezuela y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Felicitaciones diputadas, felicitaciones diputados, felicitaciones emprendedoras y emprendedores de Venezuela.